Comunicación directa desde Vía Catar, Leandro, Ilia, estás ahí, contame cómo viene la mano, hermano. Viene bien, un saludo grande, que estés muy bien. Estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Porque está la Universidad de Catar, está en una cancha que es realmente preciosa, donde la selección argentina se va a entrenar en un ratito, 16.45, empiezan a regar la cancha y después vamos a tener la posibilidad de ver al equipo de Scaloni y a sacarnos dudas. María, hay que ver qué va a pasar con Marcos Acuña, dos jugadores que, según lo que acaba de declarar el propio Lionel Scaloni, van a aprobarlos en cancha para ver si llegan a jugar de igual a igual contra Australia. Créeme que es una locura lo que está pasando. A nivel ticket, a nivel venta de entradas, a nivel reventa de las mismas, están pidiendo entre 3.000 y 4.000 dólares por entrada y está colapsado. Colapsado, recién veníamos justamente del centro de ticketing. Sí, es una locura, es una locura. Créeme que es una locura. Y los brasileños están haciendo un gran negocio porque han comprado entrada para Argentina y están revendiendo a 3.000, 4.000 dólares sabiendo la necesidad que hay de ver a Messi, ¿no? Un espectáculo. Ahora, qué numeritos, papá. Nosotros lo vamos a ver acá confortablemente o escucharlo por radio. Querido, querido. Leandro, así que todo el clima, pero ¿qué clima se vive? ¿Cuál es la expectativa? Vos estás ahí a metros. ¿Se siente el olor a victoria o no? ¿Cómo viene la mano? No hablemos de eso. Mira, yo vengo diciendo siempre lo mismo y quiero llevar tranquilidad. Yo sé que hay una euforia muy importante y está bien que así sea. La selección argentina está tranquila. La verdad que ha pasado por todas las etapas, ¿no? Ha pasado por la etapa de la frustración, después de perder contra Arabia, la etapa física, la etapa... Tengo un problema de retorno, sí, sáquenmelo si pueden. Tengo un problema también psicológico porque el primer tiempo contra México fue así y después con el paso del tiempo la Argentina fue de menor a mayor. Por suerte el último partido contra Polonia fue muy bueno y esperemos que así sea por lo menos lo que se viene. Un partido tan importante que juegue igual que Polonia. 4-4-2 con un buen 9 y dos laterales con la Argentina que esperemos tenga todas las piezas a disposición. Así esperamos. Leandro, te agradecemos mucho. Te mandamos un beso, un abrazo muy grande. Cruzamos todos los dedos, los brazos, la pierna absolutamente a la expectativa. Te agradecemos mucho la comunicación y, por supuesto, te reservamos unos cuantos chorizos. Abrazo grande. Leandro Ilias desde Qatar. Muchísimas gracias. O milanesa con papas fritas. Lo que vos pidas, lo que vos pidas. Miria, bárbaro. Salud.